Carnaval de Barranquilla reconoce al barranquillero, reconoce al carnavalero de corazón gracias a Olímpica con el video de la Marimonda. En este video vamos a poder aprendernos un bailecito muy especial, pero sobre todo es un homenaje al disfraz de la Marimonda que saca lo mejor de cada uno, aviva esa llamita carnavalera en cada corazón y permite que el Carnaval de Barranquilla se pueda realizar. La invitación es a que nos sigamos cuidando. Podemos estar en lugares abiertos como aquí donde estamos sin el tapabocas, pero es potestad de cada uno seguirlo utilizando. El COVID no se ha ido, vamos a seguir viviendo así, pero la vacunación que tiene Barranquilla, que supera los niveles promedio de todo el país, nos permite tener un carnaval muy especial. La invitación es a seguirnos cuidando. Y aunque podemos estar en lugares abiertos sin el tapabocas, seguimos con la campaña de autocuidado. Estamos entregando más de 150.000 tapabocas en cada uno de los eventos para que el que quiera se lo ponga y no se sienta incómodo y el que no se lo quiera poner no se sienta juzgado. Hay que ponerse la dosis completa de vacunación y el carnet de vacunación será la llave que abre el carnaval.